Nadie sabe quién ha sido, no Nadie sabe quién ha sido, yo, pero yo sí ¿Qué haría yo sin la música que me consuela si tengo penas? ¿Qué haría yo sin la dignidad que por derecho tengo en la tierra? Yo sé quién fue, quién hizo el mal, quién tiró la piedra, lo sé La vida le dará lo que se merezca, caerá Nadie sabe quién ha sido, no Nadie sabe quién ha sido, no Nadie sabe quién ha sido, ya, pero yo sí Nadie sabe quién ha sido, no, nadie sabe quién ha sido, no, nadie sabe quién ha sido, ya, pero yo sí ¿Cómo podrías adivinar quién te respalda cuando hay problemas? Si dudaría en alzar su voz ante injusticias que no merezcan, no sé ¿Qué puedo esperar de este sistema? No sé quién me defenderá sin usar la fuerza La piedra caerá por su propio peso, dará el acceso al camino según suceso Lo que merece, seguro que le dan eso, pero el jodido progreso es un continuo preciso proceso Éxodo del verso, soy el perverso, no gángster del universo El bien y el mal siempre vigilan tus pasos, cuidado, se han enfadado, los dioses se han dado cuenta del palo Nadie sabe quién ha sido, no, nadie sabe quién ha sido, no, nadie sabe quién ha sido, ya, pero yo sí Yo, dime qué haríamos sin la música, la supersónica, no lleva túnica, ella es la única que entiende mis penas Tienes problemas, ella me saca los temas, hace que piensen los demás, cuidas y quemas Hay demasiadas condenas ahí fuera para perderse en cadenas De las antenas de tu satélite, porque todo en esta vida tiene un límite Nadie sabe quién ha sido, no, nadie sabe quién ha sido, no, nadie sabe quién ha sido, yo, pero yo sí, yo sí